Kerem Bursin, uno de los nombres más conocidos en el mundo de los medios turcos, empezó a salir a la luz con su vida amorosa, que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Los fanáticos del famoso actor y los medios han sentido curiosidad por el estado de su relación y finalmente los secretos comienzan a salir a la luz. En esta serie de vídeos hablaremos de los detalles del amor de Kerem Bursin, que mantiene en secreto, y de todo lo curioso de sus relaciones pasadas. Las relaciones románticas del famoso actor, las cualidades que busca en el amor, sus actividades en las redes sociales y más se presentarán en esta serie de vídeos. La vida amorosa de Kerem Bursin llena de secretos Magazine News. Kerem Bursin es conocido como uno de los nombres queridos del mundo del cine y la televisión turcos. Sin embargo, la vida privada del famoso actor suele mantenerse en secreto y no es ampliamente conocida por los medios. Recientemente ha habido una evolución sorprendente en la vida amorosa de Kerem Bursin y ha despertado una gran curiosidad entre sus fans. La vida amorosa del famoso actor, llena de secretos, llama la atención de los medios y de sus fans. Quienes quieran conocer las relaciones y la vida romántica de Kerem Bursin, que nunca antes había revelado, profundizan su investigación en cada oportunidad. La vida amorosa de Kerem Bursin, llena de secretos, es un tema intrigante para quienes quieran saber más sobre su vida privada. Mientras las especulaciones sobre el estado civil del famoso actor y sus preferencias románticas atraen la atención de los medios y sus fans, se espera con impaciencia que se resuelvan los secretos de la vida amorosa de Kerem Bursin. Las relaciones pasadas de Kerem Bursin y las características que busca en el amor, revista Noticias. Cuando profundizamos en el amor de Kerem Bursin, que mantiene en secreto, sus relaciones pasadas y las características que busca en el amor también se convierten en un motivo de curiosidad. Las relaciones anteriores del famoso actor y las experiencias que adquirió de estas relaciones pueden ayudarnos a comprender sus preferencias y expectativas en su vida amorosa. Aunque Kerem Bursin no ha hecho una declaración clara sobre sus relaciones pasadas, hay varios nombres famosos asociados con el por los medios. Sin embargo, no está claro cuántas de estas relaciones son reales y cuántas son meras especulaciones. También hay algunas pistas sobre las cualidades que el famoso actor busca en el amor. Kerem Bursin ha declarado en sus entrevistas anteriores y publicaciones en las redes sociales que le importan valores como la honestidad, la lealtad y la armonía. También destacó que prefería una relación romántica y emocional y buscaba una pareja compatible. Las relaciones pasadas de Kerem Bursin y las características que busca en el amor proporcionan una perspectiva más amplia de su vida romántica. Esta información puede ayudar a los medios y a los fanáticos a comprender mejor y especular sobre la vida amorosa del famoso actor. Sin embargo, también se debe tener en cuenta el derecho de Kerem Bursin a la privacidad en relación con su vida privada. Las declaraciones sorpresa de Kerem Bursin y las pistas sobre su amor, Magazine News. También llaman la atención las recientes declaraciones sorpresa de Kerem Bursin y las publicaciones en las redes sociales sobre su amor, que mantiene en secreto. El famoso actor ha logrado llamar la atención de sus fanáticos y medios de comunicación compartiendo de vez en cuando mensajes románticos y emotivos. Especialmente las cuentas de Kerem Bursin en las redes sociales dan pistas a sus fans y a los medios sobre su vida amorosa. Las publicaciones del actor llenas de fotos románticas y palabras significativas hacen que sus fanáticos especulen más sobre sus relaciones románticas. Las sorpresivas declaraciones de Kerem Bursin también contienen pistas sobre su amor. Las declaraciones que hace el actor en sus entrevistas o en sus cuentas de redes sociales son recursos importantes para quienes quieran conocer más sobre su vida amorosa. Sin embargo, es discutible hasta qué punto estas declaraciones son reales y sinceras. Las sorpresivas declaraciones de Kerem Bursin y sus publicaciones en las redes sociales siguen despertando curiosidad sobre su vida amorosa. Los fanáticos y los medios esperan ansiosamente conocer más detalles y hechos sobre las relaciones románticas del famoso actor. Sin embargo, también debería tenerse en cuenta el derecho de Kerem Bursin a proteger su vida privada. Actividad en las redes sociales sobre el amor de Kerem Bursin, revista Noticias. Una de las pistas importantes sobre el amor de Kerem Bursin, que mantiene en secreto, es la actividad en sus cuentas de redes sociales. Las publicaciones del famoso actor en las plataformas de redes sociales son examinadas cuidadosamente por sus fanáticos y los medios, y se buscan nuevos detalles sobre su vida amorosa.